Perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com El tornillo de Arquídez. Un programa de divulgación científica. Conducción Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción Fernando Fuentes. Bueno, bienvenidos a una nueva edición del tornillo de Arquídez. Como siempre, yo Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Cómo estás, Oscar? Muy, pero muy bien. Bueno, hoy tenemos también una serie de temas sumamente interesantes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un tema de actualidad, ¿no? Que se ha revitalizado, digamos, en el 2020, pero ya es un tópico, un concepto que tiene sus años, ¿no? Se trata del concepto una salud. Este concepto que plantea que, digamos, es imposible disociar la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Es todo un conjunto, digamos, indisociable. Y, bueno, es un tema que claramente ha tenido mucha difusión en el 2020 de la mano de esta pandemia que nos toca vivir todavía. Y para ello, bueno, hemos convocado a Virginia Rago. Virginia es veterinaria, es especialista en conservación de la biodiversidad, es profesional adjunta del INIBIOMA, el Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente. Esto depende del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, en el sur de nuestro país. También Virginia trabajó muchos años en Wildlife Conservation Society, una ONG con base en Estados Unidos. Y con ella, bueno, como comenté, el tópico es este, una salud. Después, para nuestra sesión Curioso Motor, tenemos un artículo recientemente publicado sobre cierto grupo muy pequeño de personas que de alguna manera son resistentes al VIH. Son los llamados controladores del IT, ¿no? Y que permiten, digamos, se infectan con el virus, pero de alguna manera no hacen la enfermedad. Vamos a charlar un poco sobre qué mecanismos están involucrados en esto. Exactamente. Va a ser un nuevo trabajo publicado recientemente en Nature, en una proporción muy pequeña, ¿no? 0,5% de los pacientes que sufren infección por VIH. El resto se controla, por suerte, muy bien con antirretrovirales, algo que ha cambiado un poco el curso de esa enfermedad. Y, bueno, luego vamos a tener nuestra sección Vencedores Vencidos, sección de controversias, de historia de la ciencia. Y hoy, Oscar, venimos con una pelea, una disputa generada alrededor de un elemento químico, el paladio, el elemento número 46 en la tabla periódica de los elementos. Así que, bueno, vamos a charlar un poco acerca de esa rivalidad que se da entre dos químicos del Reino Unido allá en el tiempo. Bien, bien. Y finalmente, como siempre, vamos a terminar con un comentario pandémico asociado, bueno, con el tema de que en este momento es un poco el centro de lo que sucede con la pandemia en el mundo, que es el tema de las vacunas, ¿verdad? Así que vamos a volver a este tema. Ya venimos tratando en las últimas sesiones, pero que siempre deja un margen para nuevas cosas que comentar. Perfecto. Bueno, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este envío del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio, escúchenos en vivo. Pueden también seguirnos vía dos plataformas, que son iVoox y RadioCat. Esto pueden hacerlo a demanda, escucharnos cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales, síganos también por esa vía, en Twitter, arroba Tornillo Arqui, en nuestra cuenta. Estamos en Facebook y también estamos dando vueltas por Instagram. Así que bueno, dicho esto, vamos con algo de música y ya venimos con Virginia Rago. Soy el capricho del viento y una mañana gris la luz despierta a mis ojos y a poco siento las piernas pude dejar de huir ya tuve muchos intentos La lluvia helada, el paisaje de mugre y adoquín forma un cristal de cemento No fuimos siempre sinceros vimos lejano el fin de pronto vino el silencio La vida nunca hace plan en los días de sol La vida nunca hace plan en los días de sol Y el agua inunda cada espacio de seco Y sé que nunca volverá Tu sensación al cuerpo Creo que algo nuevo crecerá Nada empieza de nuevo Será la vida que se va Lo poco a mi nombre El amor se abre entre amores Se adapta tanto a mí Bueno, listos ya para comenzar este envío del tornillo de Arquímedes y la tenemos en línea a Virginia Rago Virginia es veterinaria es especialista en conservación de la biodiversidad es profesional adjunta del INIBIOMA el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Comahue Trabajó varios años en una ONG muy conocida que es la Wildlife Conservation Society una con sede central en los Estados Unidos Bueno, Virginia vive ahora en Junín de los Andes lindo lugar por cierto y con ella la hemos convocado para charlar un tema que nos parece muy interesante que tiene que ver con un concepto con una perspectiva que no es nueva que ya tiene ciertos años que se denomina a la perspectiva una salud esta perspectiva, este concepto busca unir o explicitar lo indisociable que es la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente y bueno, como todos ustedes saben con este 2020 que hemos tenido con el nuevo coronavirus ha quedado más que claro ese concepto pero bueno, queríamos charlar un poco con ella que se dedica específicamente a este tema Hola Virginia, ¿cómo estás? Estoy con Oscar Rizo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por la invitación espero poder ser clara en el mensaje Bien, la primera pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la perspectiva o el concepto de una salud? Sabemos que no es un concepto que nació en el 2020 tiene sus años pero bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata Sí, el concepto de una salud es verdad que no es nuevo pero para algunas personas y para algunos sectores es nuevo por esta pandemia que estamos transitando pero el concepto de una salud allá por el año 1964 un veterinario ya había escrito un libro en el cual unificaba las enfermedades de los animales y la salud humana y él hablaba de una medicina ya el visionario intentaba unificar porque se daba cuenta que era indisociable en muchas de las enfermedades principalmente las zoonóticas Posteriormente muchos años más tarde dos personas investigadoras y participantes de la organización que nombraste WSS como William Karech y Robert Cook acuñaron el concepto de una salud un mundo, una salud era el concepto un mundo, una salud eso fue cerca del 2008 o 2009 muchas instituciones tomaron este concepto de un mundo, una salud y empezaron a incorporarlo en sus oficinas al punto que la organización tan conocida como el CDC establece una oficina de una salud en el año 2013 todos esos años tanto la OIE o la Organización Mundial de la Salud también tomaron este concepto para generar estudios y políticas para abordar las temáticas que tienen que ver con este concepto de una salud y el concepto tiene que ver con esto lo que vos nombrabas al principio que es indisociable el tema de la salud del ecosistema principalmente y dentro de ese la salud humana y animal y el concepto lo que remarca y lo que dice es que las temáticas y las problemáticas no deben ser abordadas por una disciplina nunca pueden ser abordadas por una disciplina para poder llegar a decisiones claras y concretas para poder solucionar los problemas entonces desde veterinarios biólogos epidemiólogos la salud pública políticos salud de fanabot silvestre patólogos todos deben estar involucrados en el estudio de las enfermedades emergentes reemergentes epidémicas o pandémicas para poder resolver porque ya estamos viendo de que las situaciones que están ocurriendo desde hace muchos años y la que ocurrió ahora todo tiene que ver con el impacto del hombre en ese equilibrio que en ese equilibrio que está en la naturaleza que nosotros por el impacto que hacemos por el uso de la tierra y la deforestación y todo lo que provoca el cambio climático nosotros generamos y fomentamos ese contacto con ese desequilibrio que se genera en ese momento nosotros somos los que favorecemos a estas enfermedades emergentes y reemergentes está claro digamos que el problema es no considerar el problema en sí mismo como multifactorial digamos y que de alguna manera tiene que tener una aproximación multidisciplinaria también es decir que no es solamente un problema del médico es un problema digamos del veterinario del agrónomo sino que tiene que ser considerado un problema global es muy delicado el equilibrio en la naturaleza y los ecosistemas se alteran muy fácilmente digamos ahora perder ese concepto es perder un poco la idea central de todo esto que me parece a mí no sé qué es lo que vos opinás digamos que lleva a que si uno toma solamente un aspecto solamente tratar por ejemplo enfermedades en humanos digamos no considera el concepto global de toda esta situación no sé cuál es tu opinión claro exactamente el tema es que hay que entender que cuando se altera el ecosistema es cuando surgen las enfermedades y el sistema se altera los ecosistemas se alteran por el distinto uso de la tierra y en eso se involucran desde políticos profesionales incluso que toman decisiones que no son correctas todas las disciplinas deberían conocer deberían hacer un análisis de riesgo del uso de ese recurso o el uso de esa tierra de esa manera para saber si el riesgo es peor que hacer que la enfermedad por decir de una manera es como que uno tiene que saber a qué riesgo se está sometiendo cuando hace uso de los recursos o sea los nuevos ambientes que se generan por el impacto generan nuevas enfermedades porque hay nichos vacíos que lo ocupan otros animales contactos que antes no existían o situaciones que no existían en el ambiente que generan este desequilibrio y nos afecta a todos Virginia uno de los grupos de enfermedades que pueden ser aplicados este concepto tiene que ver con la zoonosis ¿querés contarnos un poco de qué se tratan las enfermedades zoonóticas qué características tienen cómo sería la definición de ese grupo de enfermedades? Las zoonosis son definidas como las enfermedades que son transmisibles del animal al hombre después tenemos que tener en cuenta la antropozoonosis que son las enfermedades que el hombre les pasa a los animales y muchas veces un mismo patógeno cumple las dos funciones entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la sanidad animal y la sanidad ambiental en el concepto de los animales silvestres tiene que ser saludable los animales domésticos tienen que estar en adecuada sanidad para no afectar a los animales silvestres porque esa interacción que existe porque convivimos muchas veces en ambientes cerca de ambientes silvestres nuestros animales domésticos en los cuales nosotros estamos en contacto con ellos no pueden pasar la enfermedad de los animales silvestres y al revés entonces si nosotros tenemos nuestras mascotas sanas es menos riesgoso que podamos tener alguna enfermedad que provenga por esa vía después nosotros localmente podemos tener algunos ejemplos pero el tema de la zoonosis está muy conocido y el impacto son los mercados respecto que ocurren en el sudeste asiático donde las personas a mano desnuda manipulan animales silvestres que vienen de regiones diferentes que son especies diferentes que las ponen las crían las comercializan como mascotas y todo ese contacto esa cantidad de gente esa densidad poblacional de gente y de animales silvestres que los animales silvestres vienen con sus patógenos con su virus con sus bacterias que en condiciones de equilibrio ellos sobreviven y la población sobrevive en un equilibrio diferente nosotros los exponemos a situaciones estresantes incluso el estrés tiene mucho impacto respecto de la inmunidad y a veces surgen enfermedades que en condiciones naturales de un animal no surgirían eso es bastante bien conocido una de las cosas que uno ve con frecuencia es el uso de antibióticos tanto en uso humano como en uso veterinario digamos y de queso de alguna manera en uso veterinario para mejorar las carnes mejorar el rendimiento de estos animales y demás y eso conlleva también a una alteración muy significativa que es el aumento de la resistencia bacteriana es un buen ejemplo de cómo la interacción digamos del uso de antibióticos en animales en exceso o el uso de antibióticos en humanos en exceso puede alterar este ecosistema y este equilibrio de bacterias y producir bacterias multiresistentes digamos ¿hay alguna solución para eso? Eso es muy importante porque el exceso del uso es el problema no el uso en sí es como todo es muy importante esa temática y yo creo que todavía no somos conscientes de la gravedad de lo que ocurre con el tema de la resistencia bacteriana o sea poner antibióticos a diestra y siniestra sin ningún tipo de control muchas veces por las dudas y no tener esos los cuidados respecto de cuándo tiene que ser sacrificado un animal para que ese antibiótico no quede en la carne o los desechos mismos de los animales las mismas las mismas fecas de los animales que por ahí no son tratadas como tienen que ser que tienen restos de antibióticos eso es algo muy muy problemático y ahí están surgiendo algunos estudios localmente para estudiar esa problemática acá pero yo ojalá me equivoque pero creo que nos falta mucho para abordar esa temática localmente bueno hablamos un poquito de China yo quisiera traerte un poco para acá para esta zona y bueno preguntarte cuáles son las zoonosis que más te preocupan o que más han generado alarma o preocupación en nuestro país o en la región en América mira las zoonosis son varias el tema de la idiatidosis es muy grave está bastante desatendida termina siendo desatendida es una enfermedad que existe siempre y después la zoonosis más simple que uno puede existir como puede ser el toxoplasma que lo transmiten los félidos cuando un animal no está adecuadamente vacunado adecuadamente desparasitado y se encuentran malas condiciones la toxoplasma es una enfermedad muy importante y más cuando la persona se encuentra inmunodeprimida después está la citacosis que también es una enfermedad que trae muchos problemas y enfermedades simples como las las deyecciones de los gatos y de los perros el toxocara canis y el toxocara catis que produce alteraciones graves en los seres humanos existe otra patología que es endémica del sur y que tiene que ver con el jantavirus no sé si querés contarnos algo al respecto bueno el jantavirus lo que puedo decir en este marco es que el jantavirus es una enfermedad endémica de varias zonas tenemos que entender que es endémica y que los cuidados respecto de esta enfermedad tienen que ser durante todo el año todo el tiempo conocemos la enfermedad sabemos cómo prevenirla y yo creo que tiene que haber un recordatorio y políticas más claras en los momentos importantes de las épocas del año donde ocurren para que la gente se cuide porque la enfermedad existe el colilargo es un animal silvestre que es parte de nuestro ecosistema y cumple su función en el ecosistema donde está estaba saliendo un poco del jantavirus pero pero me resurgió el tema de siempre tener que querer encontrar un culpable un culpable para o sea en el caso del jantavirus el culpable sería el colilargo en el caso del virus que estamos dando vuelta ahora con el tema de la pandemia el coronavirus el SARS-CoV-2 sería el murciélago o el pangolín en este caso en realidad no hay un culpable hay una una sucesión de hechos que deben ocurrirse para que una enfermedad sea emergente o reemergente y surja o ocurra no es no es tan fácil que ocurran las pandemias o sea tiene que darse toda una sucesión de hechos para para poder llegar a a la situación en la que estamos ahora así que bueno no el tema del jantavirus volviendo un poco con eso es eso no sé si tienen alguna pregunta en particular pero lo que me parece que siempre hay que nombrar que es una enfermedad endémica que existe en los colilargos que el colilargo es un animal silvestre y que cumple su función como tantos otros animales dentro de los ecosistemas en los que habita somos nosotros los que nos acercamos probablemente a un lugar a generar actividades en los lugares donde habita el colilargo y ahí si no tomamos las medidas de prevención adecuadas podemos llegar a contagiarnos yo te voy a preguntar cuáles serían las herramientas que tienen los gobiernos para tratar de unar esta salud diríamos que tiene que ver con la salud veterinaria la salud humana y la salud agropecuaria de alguna manera que con qué herramientas cuentan con qué herramientas cuentan los gobiernos como para esto o si hay que rediseñarlas porque no no las tenemos todavía no las herramientas existen lo que hay que hacerlas es cambiar el paradigma del uso de la tierra y del uso de los recursos y de la forma de consumo parece una utopía de verdad que hace mucho que nosotros los que estudiamos fauna silvestre y los que vemos que esto iba a ocurrir en algún momento por 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 la manipulación que se hace del ecosistema este hay que hay que cambiar el uso cómo uno consume la comida de dónde viene los cultivos lo que yo nombraba respecto del análisis de riesgo cuando el uso de nosotros comemos carne tenemos que saber cómo se produce esa carne cuando uno junta mucha cantidad de animales de ansiedad de animales en un ambiente chico eso eso genera necesita una batería de lo que hablábamos de antibióticos y de actividades que pone en riesgo a la población en su totalidad uno debería analizar el riesgo de hacer de ese recurso en lugar de otro entonces sí hay herramientas y más que nada tiene que haber recurso porque nosotros vemos que el recurso de la prevención es mucho más barato que todo esto que está ocurriendo pero tenía que habernos pasado para ver si si podemos de alguna manera poder cambiar algo de a poco se van cambiando cosas pero hay puntos calientes en el mundo donde se sabe que estas cosas pueden ocurrir entonces hay que actuar en esos lugares hay cuestiones culturales en esos lugares que es muy difícil de cambiar pero hay puntos calientes específicos en mercados específicos donde se puede hacer algo para evitar una pandemia prontamente una próxima pandemia pronta entonces tiene que ver no, no que tiene que ver con eso con el cambio de políticas con el cambio del uso de la tierra con evitar la deforestación bueno todo lo que tiene que ver y que tienen impactos en el cambio climático que está documentado y sabemos que existe todas esas actividades que hace el hombre también interfieren con el cambio climático es todo parte de lo mismo no son cosas aisladas Virginia quería consultarte acerca de bueno cómo se investiga un eventual brote comentábamos con Oscar en el programa anterior que la OMS está presta a enviar en los próximos días una misión multidisciplinaria justamente a Wuhan para tratar de ver qué pasó ¿no? es una incógnita pero bueno te saco si querés de coronavirus pero digamos cómo es el trabajo de campo uno no sé llega a la región y digamos qué cosas tiene que empezar a recabar qué herramientas tiene que llevar desde el punto de vista tuyo por ejemplo desde el punto de vista de una veterinaria ¿no? Mirá justo iba a nombrar un artículo que salió hace poco de cómo se empieza no es cómo se empieza cómo se investiga y se sigue esto va a seguir hasta el infinito la investigación de este brote y de esta pandemia y probablemente siempre surjan cosas nuevas pero hay una publicación que salió en noviembre de este año bueno nosotros suponemos que el pangolín cumplió un rol importante en la o se dice que cumplió un rol importante en el tema del SARS-CoV-2 este artículo muestra que se han hisopado 334 pangolines desde desde el 2000 creo que le hicieron sí entre el 2009 y el 2019 eran pangolines que eran comerciados eran de Malasia se estudiaron una serie de enfermedades entre esas el SARS-CoV-2 y no los PCR se estudiaron por PCR y eran todos negativos todos negativos esto ellos que dicen cuando concluyen dicen bueno el pangolín evidentemente no es un reservorio del virus no es el causante del virus solo que el pangolín fue expuesto como tantos otros animales probablemente a este virus en estos mercados gigantes que uno no tiene ni noción y puede haber sido eventual que el pangolín haya funcionado como transmisor en esta situación entonces ahí vemos que no es una especie no son dos es toda una situación que genera que el virus salte de especie a especie y no llegue a nosotros hay que pensar que el pangolín en febrero de este año se comercializó 30.000 kilos de carne de pangolín el pangolín debe pesar entre 3 y 5 kilos son entre 6.000 y 10.000 animales solamente en un evento en febrero del 2020 entonces estamos hablando de números que es difícil que nos entren en la cabeza pero son esas exposiciones esas situaciones en mercados con otras especies con materia fecal con mugre con la gente obviamente sin cero protección todo ese desequilibrio que se genera entre los patógenos que traen los animales en los ambientes silvestres en los coronavirus sabemos que son fácilmente recombinables replicables que se pueden unir y generar otro coronavirus los coronavirus no son nuevos son virus que ya los conocíamos y bueno toda esa situación se ve que se se alinearon los planetas en ese lugar en ese momento justo para que ocurra bueno lo que lo que después nos afectó a todos en el mundo bien bueno la última mía tiene que ver con si ves factible gracias creo que va a quedar claro que sí porque es lo que hemos charlado en todo en todo este recorrido prevenir una nueva pandemia muchos dicen que lamentablemente quizá esto sea digamos digamos no sea un hecho aislado si es que no logramos cambiar algunas cosas ¿no? ¿te parece que bajo esta perspectiva vamos a poder estar un poco mejor? yo creo que que si no cambiamos rotundamente lo que lo que comentaba antes respecto de cómo usamos a nuestros ecosistemas va va a venir una próxima pandemia pero es posible prevenirla es posible que prevenir una pandemia próxima si esto continúa igual vamos a estar en una próxima pandemia no se puede predecir cuándo pero sí pero la vamos a tener este hay muchas epidemias que ocurrieron y que no fueron pandemias incluso algunos coronavirus el ejemplo del SARS por ejemplo en China ocurrió en el 2003 finalmente SARS no hay más casos pero estábamos estaban todo el mundo estuvo pendiente de ese virus y finalmente bueno ahí estuvieron afectadas las hibetas pobres como las culpables pero bueno hubo 8500 casos 800 personas muertas y bueno y se contuvo pero pero bueno después tenemos pandemias similares a esas tenemos el tema del HIV es una pandemia lo que pasa que como ahora hay tratamiento no hay una alta mortalidad pero si no tendríamos una alta mortalidad también como consecuencia de eso todas esas enfermedades graves y que las nombramos y que las conocemos todas tienen que ver con impactos del hombre y contacto estrecho con ambientes silvestres y animales silvestres consumiendo o carne mal cocida o criándolos o todo tiene todo todo no pero muchas están relacionadas con con el contacto estrecho con ese contacto excepto las enfermedades que son obviamente transmitidas por vectores pero tanto el ébola el virus nipa el virus el mers todas todas tienen que ver con contacto estrecho con animales y con esa con esa disrupción que hay en los ecosistemas como consecuencia de nuestras actividades que ya uno como que lo nombra al nombre y parece que no se llega a internalizar que esto ocurre esto iba a ocurrir y ocurrió a ver si ahora podemos entenderlo pero yo creo que quiero ser optimista quiero creer que que va a haber algo que va a cambiar la verdad me cuesta me cuesta pensarlo porque no es algo nuevo pero bueno a ver si 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 al menos por la parte económica por las pérdidas económicas que esto ha llevado no solamente las pérdidas de vidas humanas este se puede entender al menos por la parte económica que esto hay que prevenirlo de todas maneras si hay pocas expectativas de ser optimistas digamos sabiendo los mecanismos de producción como están generados y como se están desarrollando digamos las granjas esta multitudinidad donde se mezclan animales con digamos de granja aves mamíferos y demás cosas que generan digamos que los virus y las bacterias puedan pasar de uno al otro y generar mecanismos de mutación así que uno no puede ser demasiado optimista ojalá como bien vos decís podamos cambiar todo esto pero no lo vemos fácil a futuro me parece a mí que este tipo de pandemias se van a ir repitiendo en la historia ya se hicieron ya aparecieron anteriormente y me parece a mí que van a seguir discutiendo no sé cómo vos lo ves sí yo en el fondo de mi ser soy me cuesta pero quiero creer de que va a haber gente políticos investigadores personas particulares y profesionales en su desarrollo en sus actividades profesionales que tienen mucha responsabilidad por ahí en aprobar y establecer situaciones que por ahí después nos 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 afecten a todos incluso a ellos mismos pero para eso hay que conocer hay que generar recursos para investigar para conocer esta situación para ponerla ahora con las redes sociales y con la divulgación de la información científica me parece que es un buen momento para divulgar las situaciones que ocurren y las investigaciones que se hacen en todos lados para poder prevenir en lugar de estar atrás de la pandemia que se ve que no nos va bien después de la pandemia te agradecemos realmente muchísimo que seas estado acá en el tornillo de Arquímedes la verdad que es un tema candente y me parece que es para dejarlo horas así que bueno muchas gracias por estar con nosotros y seguramente te convocaremos en algún otro momento para volver a charlar bueno gracias a ustedes por la convocatoria y bueno aquí estamos estoy como como grupo que trabajamos acá junto con el CEA en el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén estamos acá trabajando este en conjunto así que estamos todos disponibles para cualquier para cualquier charla que necesiten bueno gracias nada nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando transmite el dengue, se crían recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Las fronteras en la ciencia son zonas fabriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a serse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímeres. Ciencia por radio. A auspicia este espacio Laboratorio Tuteur. Una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica. Bueno, para nuestra sesión Curioso Motor, Fer, tenemos una noticia de algo publicado ya hace unos meses, pero que no deja de tener un interés científico. Fue publicado en Nature en el mes de agosto de este año. Este año con todo el tema del coronavirus, todo lo publicado ya dos meses atrás parece muy viejo. Es muy interesante porque nosotros sabemos que el VIH es una enfermedad que hasta la aparición de la terapia específica era mortal. Prácticamente en el 100% mortal. La triple terapia en la década del 90 vino a traer un alivio y ha transformado en la enorme mayoría de los pacientes una enfermedad mortal en una enfermedad crónica. Lo que ha cambiado el curso de la enfermedad ha sido la triple terapia, la terapia antirretroviral. Eso está absolutamente claro. Pero siempre existió un muy pequeño grupo de pacientes, mucho menor, un muy pequeño grupo de pacientes que de alguna manera eran refractarios al virus. No podemos decir inmunes, digamos, eran inmunológicamente refractarios, pero eran refractarios al virus. Es decir, que se infectaban con el virus del VIH, pero nunca hacían la secuencia de daño inmunológico que tienen la gran parte de los pacientes cuando se deja que el virus avance y en el tiempo se produzca, ¿verdad? Alrededor de un 0,5%, ¿no, Oscar? Aproximadamente. Sí, 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 sí. Ese es más o menos el dato, un 0,5%. Bueno, este grupo de pacientes que eran resistentes al virus, es decir, que adquirían el virus, diríamos, tenían la detección del virus en sangre, pero no desarrollaban la enfermedad. Es decir, no desarrollaban el SIDA porque nunca le caían, por ejemplo, los linfocitos CD4, que es el marcador, diríamos, de que esta enfermedad está avanzando. Y no se sabía muy bien, diríamos, de hecho hay varias evaluaciones, podría ser que tuvieran un virus más débil, podría ser, vos sabés que estos virus utilizan, son virus RNA, pero que tienen que mezclarse o incorporarse al DNA de las células de los humanos. A veces utilizan una enzima que se llama transcriptase reversa. Entonces pensaban, ok, esta enzima transcriptase reversa, que puede, digamos, tener algunas alteraciones en su producción, podría ser que fuese defectuosa. Y sobre eso empezaron a estudiar a este grupo de pacientes que eran resistentes al virus, que se los llama controladores de elite, porque de alguna manera es un grupo muy pequeño que tienen la capacidad de controlar al virus, o sea, controladores de elite. Y bueno, estudiaron, diríamos, hay dos pacientes que estudiaron básicamente un número muy grande de células, en uno de ellos estudiaron 1.500 millones de células y en el otro un número muy parecido. En uno directamente no encontraron ningún virus, en el primero de los pacientes no encontraron ningún virus activo, y en el segundo encontraron un solo virus en el ADN completo, pero curiosamente este virus estaba envuelto en una estructura también de ácido nucleico que se llama heterocromatina. Vos sabés, Fer, que el ARN viral, digamos, del HIV, devenido en ADN por la transcriptase reversa, se incorpora al ADN de las células en zonas específicas, no es que entren en cualquier lugar. Tienen zonas que generalmente, yo diría, quizás la palabra más visual sea, aterrizan, digamos, en zonas del ADN muy cercanas a genes en los cuales van a interactuar. Y cuando están cubiertas con estas cromatinas, es como si estuviesen cubiertas por una protección de alambres de púas, por ejemplo, que impiden, diríamos, que puedan acercarse a esas células humanas. O sea que no llegan a incorporarse estrictamente al ADN humano. Ahora esto es interesante también porque esto sucede en vivo, o sea, en los pacientes que no tienen una enfermedad, pero no ocurre in vitro. Cuando vos sacás esas células del organismo, este ADN puede finalmente incorporarse en el ADN celular. O sea, que el mecanismo final de por qué este virus no termina de entrar en las células y generar todo el desarrollo de la enfermedad, todavía no está claro. Pero estamos avanzando hacia eso. Exactamente. Vos sabés que solamente un 25% de estas personas tenían algún tipo de modificación genética que podría llegar a explicar ese comportamiento, pero no eran, digamos, en el 100% de las personas estudiadas. Entonces, tampoco cierra que sea todo debido a una cuestión genética, a un juego ahí de genes. Es difícil a veces determinar, digamos, cuál es el mecanismo, porque cuando uno ve ya esto, está viendo el final de la batalla. Eso dicen los científicos que publicaron este artículo en Nature, gente del MIT y gente de Harvard, que a mediados del año pasado trabajaron en este artículo. Es decir, sería bueno tratar de ver cuál fue el primer golpe que el sistema inmune le dio al virus, y en eso se encuentran un poco trabajando ahora. El laboratorio TUTEUR está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. TUTEUR, calidad e investigación al servicio de la salud. Esto es Rock and Roll Radio. Vamos, vamos a rock and roll con el Ramón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vencedores vencidos, sección de Historia de la Ciencia, de Controversias Científicas. Hoy estoy tratando de traer temas vinculados un poco a esto. Y hoy tenemos, venimos por el lado de la química, Oscar, una controversia con un elemento, el número 46 en la tabla periódica, el paladio. Una controversia ya por el siglo XIX, principios del siglo XIX, fundamentalmente en el Reino Unido, con dos químicos ahí, peleándose un poco por este metal. Así es, claro, sí, digamos, curioso, curioso desde entrada, digamos, cómo se detectó este nuevo metal, porque en realidad había salido en un folleto publicado en 1803, en donde se vendía, diríamos, con algunas características, pero en un folleto por un comerciante. Y ese folleto le había llegado a distintos científicos, algunos más incrédulos que otros, que no creían que en realidad se tratase de un nuevo metal. Vos sabés que ese panfleto llegó a Richard Chevenix, era un químico analítico, había nacido en Irlanda, vivió entre 1774 y 1830. Se definía como escéptico, justamente una persona muy escéptica. Entonces, bueno, dijo, vamos a ver qué pasa con este nuevo metal, si es realmente un nuevo metal. Y le compró casi todo el stock que tenía de paladio a Jacob Foster. Comenzó a trabajar con esta sustancia, él ya partió de un preconcepto que luego, bueno, no le generaría ningún beneficio, lamentablemente, que él pensaba que no era un nuevo elemento químico, sino era una aleación, era un compuesto. Entonces empezó a testear de diferentes formas, con diferentes elementos químicos. En algunas situaciones él creía ver que existía, evidentemente, este compuesto. Él llegó a anunciar que era fundamentalmente una aleación entre platino y aluminio, pero no era algo que él lograba ver en todos los experimentos. De todos modos, hizo un pequeño salto ahí y anunció que probablemente esto se debía a una unión entre platino y mercurio, y que se daba en algunos experimentos, él decía que alrededor de cuatro cada mil experimentos daban positivo para pensar en este compuesto. Vos sabés que es muy interesante eso, porque te muestra también cómo la ciencia puede tener perjuicios. O sea que él empezó los experimentos con la idea absoluta de que se iba a encontrar con una falsedad, digamos, con algo inventado para poder venderlo como un nuevo elemento. Y a pesar que los experimentos le mostraban claramente que no era una aleación, porque hizo, como vos decís, un sinnúmero de elementos, en muy pocos, en muy pocos, encontró algo que fuese distinto. Y en ese sentido, la verdad es que siempre estuvo convencido de que era una aleación. Claro, porque algo que no comentábamos tiene que ver con que todas las propiedades que ese panfleto comunicaba acerca de ese nuevo elemento, realmente Chevenix la veía, digamos, se cumplían en la práctica. Pero bueno, para él era una nueva aleación. En 1804 irrumpe el otro contendiente de este Vencedores Vencidos, ni más ni menos que William Hyde Wollaston. Ambos eran químicos de fuste, ambos tenían llegada a la Royal Society en Londres. Wollaston en 1804, él ya venía trabajando años previos con platino, y bueno, en ese contexto descubre un nuevo elemento que es el rodeo, un nuevo elemento químico. Pero ahí, en ese mismo momento, una vez que, en realidad, tiempo después, unos meses después, además de presentar el rodeo en sociedad, dice, señores, yo también descubrí el paladio, y bueno, les pido disculpas, tuve que hacer esto. Él explica ciertos motivos que tienen que ver con cuestiones comerciales, y quería ahorrar cierto anonimato. Él se encontraba trabajando fundamentalmente con platino, y tratando de lograr su explotación comercial. No quería que ninguno de esos procedimientos que él estaba un poco, digamos, llevando a cabo, vieran demasiada luz. Bueno, tenía su sigilo comercial ahí en el medio. Pero bueno, dicen, yo descubrí también el paladio, y lo hice de tal manera. Oscar. Sí, sí, es interesante cómo se mezclan los intereses científicos con los intereses económicos. Porque, de alguna manera, estos científicos también investigaban para tener un rédito económico, y poder vender, o hacer uso de esos elementos nuevos que iban descubriendo. Es decir, que no es una novedad de este siglo, sino ya en el siglo XIX, ya había ese tipo de mecanismos de funcionamiento. Así que es muy interesante. Igual no termina totalmente ahí la controversia, digamos, es bastante más amplia en ese sentido. Exactamente. Wallaston dice que explica, digamos, cómo logró dar con el paladio. Él dice que utilizando algo que se denomina agua regia, que es un método que tengo entendido que todavía se sigue empleando para aislarlo, aparte del platino, utilizando ácido clorhídrico y ácido nítrico, logró obtener, o digamos, purificar un poco ese platino y aislar el paladio. Algo que, digamos, pudo luego ser replicado por otros investigadores, que ese es un paso también vital, ¿no? La revisión por pares y poder que los experimentos llevados a cabo sean replicados por otros investigadores, algo que Chevenix no había logrado de ningún modo conseguir. Antes que despiertes quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer como llegamos hasta acá donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control si me vas a arruinar no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad Te vi partir en dos la lanza y me dejaste clavada la mitad No voy a quejarme, no voy a llorar y no voy a unirme a vos aunque me claves la otra mitad Antes que te duermas quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared como llegamos hasta acá donde tu peor yo se te instala y decides sacárnos la piel Finalizando este envío del tornillo de Arquímedes del día de la fecha recuerden que pueden seguirnos todos los martes a las 23 horas por esta radio Ecomedios AM 1220 Escuchen el tornillo de Arquímedes un programa de ciencia por radio Bueno, estamos en las redes sociales estamos en Twitter arroba tornillo Arqui en nuestra cuenta en Twitter estamos en Facebook y también estamos en Instagram para aquellos que quieran escucharnos a demanda como se escucha un poco en la radio ahora pueden seguirnos vía iVox y RadioCat que son dos plataformas en donde solemos subir nuestro programa Oscar Vamos a cerrar como siempre charlando un poco de esta pandemia de coronavirus y charlando de vacunas que es el tema que más nos interesa en el último tiempo Así es, Fer las vacunas es el tema central no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo porque algunos países ya han iniciado su plan de vacunación con distintas plataformas con vacunas diferentes pero en el mundo y eso no solamente pasa en Latinoamérica sino en todo el mundo hay un sector no sé si es grande o pequeño tienden a pensar que es pequeño que se resisten muchas veces y son los llamados los antivacunas digamos y que plantean y ponen en el tapete sacados de contexto muchas veces diferentes situaciones para indicar que las vacunas son peligrosas La verdad que todas las vacunas que se están dando en todas partes del mundo han demostrado un costo de efectividad realmente excelente no nos olvidemos que por ejemplo la vacuna antiviripal tiene una efectividad que no supera el 70% la mayoría de las vacunas que se están en este momento administrando para este virus todas superan o la gran mayoría supera el 90% aún así todo también existen efectos adversos la mayor parte son efectos adversos de pequeña magnitud son leves de uno o dos días pero yo no sé por qué hay sectores que lo único que tienden a mostrar es ese tipo de situaciones Sí, argumentos completamente falaces llama la atención también algunos profesionales de la medicina también enrolados un poco en este batallón de antivacunas las vacunas a lo largo de la historia han demostrado ser una de las herramientas centrales en la salud pública y una de las estrategias que más beneficios han traído a la humanidad eso ha sido a lo largo de la historia de las vacunas lo que pasa que bueno a veces las vacunas tienen esa digamos sufren de su propio éxito es decir habría que recordar un poco las epidemias de antejas que tuvimos de poliomielitis y demás y recordar un poco cómo era la época anterior a las vacunas y cómo es en la actualidad O sea la recomendación del tornillo es vacúrense Por supuesto siempre saludamos a toda la gente que nos sigue bueno te dejo un gran saludo para vos y estaremos por acá como siempre el próximo martes Así es Fer nos vemos el próximo martes Busco a mi perro perdido Se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal de esta oscura fiesta infernal No te vayas de mí Ya no quiero estar solo Suave como una noche de verano Puedo rendirme pero no quiero ser como era como era como era como era Busco a mi perro perdido Se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal de esta oscura fiesta infernal de esta fiesta oscura fin de todo de esta fiesta oscura fin de todo No te vayas de mi perro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video